Ahora tu teléfono te avisará cuando estén a punto de estafarte en una llamada telefónica. Eso es parte de las implementaciones inteligentes en seguridad que tendrá el sistema operativo Android 15. En el evento Google IOS 2024, la compañía presentó novedades en seguridad que utilizan inteligencia artificial para ayudarte en variadas situaciones. Por ejemplo, el teléfono tendrá un nuevo sistema de robos que detectará el movimiento si es que el teléfono te lo quitan de las manos, coloquialmente conocido como un lanzazo, y se bloqueará. Además, si intentan desbloquearlo o hacer cambios importantes en el sistema operativo, el equipo pedirá autenticaciones para aquello. También podrás bloquearlo manualmente y de forma remota, y tendrás la posibilidad de tener un espacio seguro de aplicaciones que podrás acceder con una clave o autenticación separada. Así podrás resguardar apps importantes como la del correo o la del banco. Y finalmente, lo que te decía al principio, el teléfono te avisará si recibes una llamada de estafa, detectando en la conversación alguna actividad sospechosa. Por ejemplo, una falsa llamada del banco pidiéndote hacer alguna transferencia, algo que no hacen los bancos, y que el teléfono te alertará a través de un mensaje. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal, además de darte una vuelta por omageek.net por más noticias de tecnología, ciencia e innovación. Para omageek, yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en un próximo Express. Chao.